Miguel, buenos días a todos, hoy en la clase de hoy hablaremos de las conexiones punto a punto de WAN y hablaremos de dos protocolos de encapsulación para esos enlaces WAN entonces veamos entonces inicialmente un resumen de de cómo es esa comunicación serial que existe en una WAN entonces aquí la lámina inicialmente nos muestra un escenario de una conexión entre dos LAN y la funcionalidad de una red WAN es establecer esa conexión entre sus segmentos LAN mediante un proveedor de servicio que se encarga de establecer esa conexión entre esos dos puntos entonces la conexión aquí vemos que es serial entonces las compañías pagan las compañías pagan para establecer esa conexión WAN entre dos sitios remotos entonces aquí muestran una dos ejemplos de una comunicación serial y una comunicación en paralelo son dos métodos de transmisión de bits en el primero entonces vemos que esa comunicación es transmite un bit o sea para transmitir esos ocho bits o sea un byte mediante una comunicación serial entonces van transmitiendo un bit de uno en uno mientras que en una comunicación en paralelo los bits pueden ser transmitidos esos 8 bits son transmitidos en digamos que de manera simultánea enviando digamos un byte por un time step mientras que por cada time step entonces enviará a un solo bit entonces aquí vemos digamos la comunicación serial y una comunicación paralela vemos cómo funcionan entre ellas entonces dentro de las comunicaciones seriales entonces existe esos enlaces de comunicación punto a punto donde son enlaces dedicados entre que establece un proveedor de servicio para comunicar entonces como ya lo dijimos dos sitios remotos entonces son esos enlaces son los dedicados esas rutas entonces van a través de un proveedor de servicio que se encarga de enrutar digamos todas las redes que están de un sitio de una ciudad a otra en este ejemplo digamos que aquí dentro de esta nube existirán diferentes tecnologías o medios de transmisión que ya digamos dependerán del proveedor de servicio y pues él asegurará digamos una alta disponibilidad en la comunicación entre esas dos digamos dos sitios remotos como ya dijimos entonces es más bueno esta comunicación es digamos que tiene un costo al al cliente que desee comunicar esos dos sitios remotos y pues esencialmente es para comunicaciones de voz IP video o tráfico IP aquí vemos entonces los anchos de banda de esas transmisiones seriales vemos algunos estándares de tecnología como es el T-Carrier para Norteamérica de Carrier para Europa y un carrer óptico de fibra óptica aquí vemos los tipos de línea tributario, un E1 que son como los que implementamos acá y vemos su tasa de viso, su velocidad y aquí ya vemos los OC que ya son para transmisión de a través de fibra óptica o redes sonnet y vemos digamos el OC3 creo que es para STM1 y en general esos son como los que utilizamos acá pues es estándar en latinoamérica no sé si de pronto alguno de ustedes trabaje a nivel de transmisión nos va a aportar mayor información pero pues en lo que yo conozco nosotros trabajamos con tributarios y E1 cada uno es de 2 Mbps y digamos que si esos E1 que es PDH los transmitimos a través de CDH se convierten entonces en un STM1 que es de 155 Mbps STM4 si así iría a través de CDH por la red de fibra del Service Provider y de esa manera entonces podemos ver digamos transmitir a nivel 1 esos datos también podemos ver que se puede garantizar digamos que transmitir en fibra un STM1 o a través de microondas creo que ahorita microondas soportan un STM1 o sea 155 Mbps creo que hasta STM4 hay unos radios que soportan de pronto Carmen nos puede ayudar o informar acerca de eso están de conocida en microondas o en NEC si transmitían habían radios que transmitían creo que hasta 4 STM1 a nivel 1 y a largas distancias más de 100 kilómetros bueno entonces la encapsulación que es el tema esencial de esta clase aquí vemos algunos tipos de encapsulación o protocolos de encapsulación que son para líneas arrendadas HDLC, PPP o Sleep circuitos switchados que son a nivel de una compañía de telefonía HDLC, PPP o Sleep y ya para Packet Switched está Frame Relay, ATM y X25 nosotros hoy nos enfocaremos en HDLC, PPP y Y entonces HDLC es una encapsulación por default que es punto a punto que trabaja sobre enlaces dedicados o circuitos switchados y hoy en día pues Cisco tiene digamos un estándar de HDLC o digamos que un protocolo de Cisco que es de HDLC PPP también entonces es un protocolo de encapsulación que es estándar permite entonces una conexión síncrona o asíncrona de circuitos garantiza digamos una calidad de servicio del flujo de datos y también tiene mecanismos de seguridad de autenticación PAP o SHAP y entre otros entonces vemos la línea serial Internet Protocol Sleep, también vemos X25, Free and Relay y ATM que es un estándar internacional estos son los diferentes protocolos de encapsulación y hoy hablaremos de HDLC y PPP entonces HDLC vemos que aquí la trama del estándar HDLC y aquí vemos entonces el protocolo creado por Cisco que en realidad solo adiciona un campo dentro del data ese protocolo y se hace pues propietario de este protocolo de encapsulación ¿qué características tiene HDLC? entonces trabaja a nivel de capa 2 entonces permite el flujo y el control de errores la encapsulación por default es serial es punto a punto y puede ser usado para líneas arrendadas algo que quería ah bueno, miremos más adelante y lo nombro este en realidad entonces HDLC como funciona entonces ¿cómo configuramos HDLC en un router? entonces basta con entrar a la interfaz serial que va a establecer esa comunicación a nivel 1 esa interfaz que va a establecer la comunicación con el comando encapsulation HDLC habilitamos entonces esa encapsulación ¿qué podemos decir? aquí dice que si conectamos dispositivos Cisco no que no son Cisco entonces podemos usar PPP síncrono un troubleshooting a nivel de interfaces seriales entonces con el comando show interface serial podemos ver entonces si está habilitada el tipo de encapsulación es hacer esa revisión y ahora hablemos acerca de PPP PPP entonces podría ser usado cuando hay la necesidad de conectar routers que no son de la misma tecnología Cisco entonces si es un router Huawei, Nokia con Cisco entonces podemos utilizar PPP entonces PPP encapsula datos o tramas a nivel de la capa física y puede ser entonces establecido en conexiones directas por diferentes medios de conexión como cables seriales, líneas telefónicas enlaces troncales, telefonía celular radioenlaces o fibra óptica cualquier medio de transmisión a nivel de la capa física de estas puede ser usado en PPP como está compuesto PPP entonces tiene un campo que es el estándar HDLC otro campo que es el LCP y otro que es el NCP entonces el HDLC es un multiprotocolo de transporte de paquetes sobre enlaces punto a punto el LCP entonces es una funcionalidad de PPP que se encarga entonces de establecer y configurar y digamos que establecer esa conexión entre los dos routers cuando ya se establece digamos esas pruebas de conexión a nivel de link con el protocolo LCP entonces procede entonces a el siguiente campo que es NCP el protocolo a establecer esa configuración a nivel de red es como si LCP trabajara a nivel de capa 2 y NCP a nivel de capa 3 adicional a eso los avances de PPP entonces incluyen otras características que no son disponibles en HLC como son la calidad entonces del enlace nosotros podemos garantizar un porcentaje de la calidad o la fiabilidad de ese enlace y colocando digamos configurando un porcentaje de umbral dentro de ese enlace y bueno eso por un lado podemos garantizar la calidad y también que podemos soportar digamos una autenticación una seguridad del tráfico que puede estar en esos dos enlaces aquí está la arquitectura de PPP entonces como lo nombramos inicialmente este es el mapa de arquitectura basado entonces en el modelo OSI entonces PPP comparte la misma capa física pero entonces distribuye algunas funcionalidades de LCP y NCP que son diferentes entonces PPP requiere de una digamos que de una comunicación o un circuito full duplex y bueno aquí vemos que dentro de la capa de enlace está a nivel de OSI está el LCP el Link Control Protocol que es donde se realiza la primera etapa de establecer digamos esa abyesencia entre los dos routers de autenticación y otras opciones se establece entonces en la capa de enlace de datos y en la capa 3 entonces está el el NCP que es donde ya se establece a nivel de capa 3 la configuración IP entonces LCP funciona con la capa de enlace de datos entonces establece la comunicación punto a punto y negocia entonces otras opciones de control a nivel 1 después de que está lo establecido en LCP también entonces encapsula digamos el todo ese el formato de autenticación digamos un un usuario y un password dentro de de esa comunicación de ese enlace entonces LCP se encarga de hacer esa autenticación la compresión y la detección de errores dentro de la capa de LCP luego entonces que está establecida digamos esa esa audiencia entonces PPP usa por separado en LCP para mostrar entonces usar el protocolo IPv4 o IPv6 y de esa manera entonces fluir hasta establecer entonces el flujo de datos aquí nos dice que LCP incluye unos campos funcionales que contienen digamos estándares o códigos a nivel de capa de red el valor 8021 para IPv4 y el valor 8057 para IPv6 esta es la estructura de la trama a nivel de PPP tiene unas banderas a nivel de de 8 bits una secuencia binaria la dirección que es un solo byte una secuencia de unos un campo de control también de 8 bits protocol que son 2 bytes identifican entonces la encapsulación los datos que es donde va el datagrama y una una trama de secuencia de 16 bits o sea 2 bytes para calcular entonces esa trama la secuencia de las tramas de PPP entonces como se establece una sesión PPP y aquí es donde digamos es lo más digamos robusto que tiene este protocolo que es como el proceso para establecer esas sesiones entre los dos routers aun cuando como es un protocolo o es un protocolo de encapsulación estándar entonces las diferentes tecnologías o marcas de equipos tienden digamos a a generar complicaciones al momento de establecer digamos estas sesiones pero pero veamos como funciona entonces en una primera fase existe una configuración de negociación entonces PPP o un router a nivel de LCP entonces establece una conexión de negociación entonces solicitando digamos al otro equipo si desea o hacer una una negociación una negociación luego de que digamos ellos establecen esa negociación determinan una calidad de enlace en una fase 2 prueban digamos esa calidad de de ese enlace y establecen si es suficiente para para poder para pasar a la capa de red y luego de eso entonces a nivel de NCP entonces se digamos establecen esos detalles o entonces se permite digamos esa comunicación a nivel de capa 3 entonces como opera inicialmente entonces en primera etapa hay tres tipos de digamos de procedimientos dentro de LCP uno primero es estabilizar el enlace entonces inicia entonces un configuración request entonces el primer router bueno envía una inicialización y el router le confirma con un acknowledge cuando se completa ese acknowledge entonces se procede a establecer la configuración a nivel de capa 3 de NCP esto es en realidad como funciona entonces el proceso de operación es el siguiente en esta etapa entonces luego que se establece esa configuración a nivel de NCP entonces envía un echo request el router responde con un replay y se realiza el intercambio de los datos entonces de esta manera entonces se establece un link maintenance un enlace de mantenimiento después después de que se intercambian esos datos y se digamos se asegura digamos que ese enlace es óptimo entonces en la terminación del enlace entonces se transmiten esos datos a nivel de digamos que LCP termina el enlace y NCP entonces solo empieza a hacer digamos a mantener digamos ese enlace a nivel de capa 3 PPP entonces aquí están las opciones de configuración de PPP una que es el modo de autenticación PAP o SHAP la compresión puede ser stacker o predictor y el multilink que es crear como grupos combinar dos o más canales incrementar digamos el ancho de banda estas son como las opciones de configuración aquí vemos entonces vemos que después de que LCP ha establecido el enlace entonces los routers intercambian entonces mensajes a nivel de IPv4 y este protocolo es el responsable de configurar y deshabilitar esos módulos de IP aquí vemos los modos dos opciones de negociación de IPv4 uno uno que es compresión y otro IPv4 compresión entonces permite dispositivos negociar y a nivel de TCP IP los header y guardar digamos ese ancho de banda IPv4 entonces permite la inicialización de dispositivos a nivel de IPv4 haciendo solicitudes y respuestas después de que el enlace es completado entonces el enlace es abierto para establecer otra vez digamos la fase de mantenimiento como se configura PPP entonces aquí vemos en este cuadro las opciones de configuración o los códigos entonces aquí existe un protocol una opción es la autenticación protocol otro la compresión dirección el control y compresión callback y magic number aquí el campo indica bueno aquí en este autenticación protocol definimos si esa autenticación entre los dos routers va a ser PAP o CHAP aquí la compresión entonces definimos los bytes que o los rangos de los bytes que van a hacer digamos estar en la en la compresión aquí en este campo de de dirección y control y compresión entonces se indica los campos de dirección o las banderas del control a nivel de PPP de la trama magic number que es un número aleatorio que elige un par para detectar entonces loopback y callback que es un octeto un indicador de que puede ser digamos determinado como se configura es la configuración es básica es entonces en los dos routers en la interfaz que va hacia la WAN entonces habilitar la encapsulation PPP aquí vemos entonces un comando que puede ser para el compres predictor entonces aquí utilizan un algoritmo para si es predictor es un algoritmo de compresión de los datos y otro que especifica otro algoritmo de compresión aquí vemos entonces el porcentaje digamos de la calidad podemos asegurar digamos un umbral del porcentaje de la calidad de ese enlace también podemos digamos si tenemos un router con varias interfaces seriales con el con el comando PPP multilink y así creando un grupo entonces podemos crear esto sirve para aumentar el ancho de banda crear entonces un solo enlace PPP un solo una sola encapsulación para estas dos interfaces vemos que aquí se crea digamos ese túnel con múltiples puertos seriales en este caso y se configura entonces poniendo PPP multilink y creando un grupo que puede ser uno un número natural como vemos verificamos la configuración entonces hay un comando que es show interface serial 000 y entonces en el podemos ver el tipo de encapsulación el lsp open y aquí vemos entonces los diferentes protocolos que están habilitados para PPP si colocamos el show IPPP multilink vemos entonces las interfaces que están asociadas a ese grupo multilink 1 sería entonces ese grupo y ahora veamos entonces el protocolo de autenticación PPP entonces funciona puede encapsular mediante PAP que es un proceso de encripción donde se utiliza un usuario y un password y esos datos entonces son enviados en texto pleno cuando hablamos de PAP y establecer esa autenticación entonces es mediante dos vías donde un router entonces le envía su username y su password y el router remoto entonces le acepta esa autenticación también existe SHAP que es de tres vías la diferencia es que aquí digamos que esos datos son más seguros que PAP porque PAP esa autenticación va en texto plano mientras que aquí ya va en criptada entonces también entonces R3 envía una solicitud y R1 envía su username y su password y R3 entonces lo aceptará como funciona PAP entonces los routers deben tener dentro de su base de datos localmente dentro de su show start and config deben estar las credenciales del router remoto digamoslo así y entonces ellos por ejemplo en este caso el R1 envía su usuario y el password y R3 entonces va a tener en su base de datos local las credenciales de este router si coinciden entonces digamos que se establece esa autenticación y pueden hacer la etapa de transmisión de datos aquí vemos entonces como funciona SHAP que es de tres vías entonces R3 inicia enviando un mensaje a R1 R1 entonces le envía su username a R3 y entonces R3 verifica si lo que le envió R1 está dentro de su base de datos y coincide si hace el match de esas credenciales entonces R3 inicia o finaliza el proceso de autenticación y inicia el proceso de transmisión entonces podemos aquí podemos especificar diferentes procesos de autenticación si si habilitamos solo SHAP entonces se habilita en la interfaz serial podemos solo también habilitar PAP si habilitamos SHAP y PAP entonces habilitamos ambos pero la autenticación la autenticación SHAP se realizará antes que la PAP y si colocamos PAP SHAP entonces se habilitan las dos tipos de autenticaciones pero se realizará primero PAP antes que SHAP esos son los modos de configuración entonces aquí vemos un ejemplo de autenticación de configuración entonces dentro de R1 él crea entonces un dentro de su base de datos del startup config crea los credenciales del sitio remoto user R2 password el que vemos acá y dentro de la interfaz entonces él configuramos entonces el método de autenticación PAP y en esa interfaz va a enviar entonces su username en este caso es R1 y el password lo mismo pasará en R2 entonces R2 dentro de su showroom dentro de su base de datos local va a tener las credenciales del sitio remoto que es R1 entonces aquí vemos username R1 el password y dentro de la interfaz que va a comunicar hacia la WAN que es la serie del 00 entonces va a ir el método de autenticación y va a enviar su username que es R2 con el password eso pasa en PAP en SHAP entonces solo va a estar con configurar PPP authentication en SHAP entonces ya se genera un hash de R1 y el password va a ser enviado sin necesidad de declarar entonces que voy a enviar mi hostname ya lo veremos claramente en un ejemplo un troubleshooting a nivel de PPP entonces podemos hacer un debug de PPP y aquí podremos ver entonces los tipos de podemos definir un paquete un parámetro que es el paquete mostrará los paquetes que son enviados y recibidos la negociación que son los paquetes transmitidos a nivel de PPP los errores el tipo de mostrará entonces la autenticación o la compresión de los datos y estos son los debug que podemos ver algunos ejemplos de los tipos de paquetes aquí vemos si es un LQM o aquí vemos también los cuando definimos un debug a nivel de PPP negociación entonces vemos esas sesiones de a nivel de PPP ¿qué más podemos ver? bueno aquí vemos un debug de autenticación y vemos que las últimas líneas son algunos códigos entonces cuatro es indicar una falla tres que fue exitoso una respuesta uno un challenge ya pues sería eso sería como el concepto y la funcionalidad de PPP no sé si tengan alguna duda algo que aportar para continuar con el con el otro tema que es gre continuamos y al final entonces entonces gre veamos entonces que es digamos es una encapsulación de enrutamiento genérica es no segura y es una encapsulación side to side que crea un tono el VPN que fue desarrollado por Cisco entonces gre entonces administra el transporte de diferentes protocolos y tráfico multicast entre dos o más sitios entonces vemos aquí esto es a nivel de Ethernet entonces vemos aquí los datos puerto TCP IP y aquí le agregamos un tipo de encapsulación gre y una IP aquí vemos entonces protocolo de encapsulación que puede ser a nivel de IP4 o IP6 entonces en realidad lo que hace gre es encapsular el tráfico de Ethernet como una como una VPN dentro de dentro de esa encapsulación él agrega un campo IP y un gre donde dentro de gre estarán las flags las banderas que permiten identificar los campos del header y un tipo de protocolo aquí vemos el estándar de gre y entonces gre dice que encapsula protocolos de un tipo de protocolo que puede ser a nivel de capa 3 no incluye mecanismos de seguridad entonces ahí es necesario implementar dentro de gre la funcionalidad de IPsec aquí vemos como un ejemplo de como funciona de configuración a nivel gre entonces en R1 nosotros podemos tenemos una IP puede gre funciona a nivel de WAN o a nivel de internet aquí vemos entonces a nivel de internet como configuramos gre IP primero primero creando entonces en el router una interfaz túnel una interfaz virtual túnel dentro de esa interfaz entonces configuramos una dirección IP que es una dirección privada configuramos el modo túnel modo gre IP y definimos una dirección de túnel fuente que es esta IP pública que será la salida hacia internet después configuramos el destination que sería mi sitio remoto esa IP y luego de ello ya podemos trabajar con cualquier protocolo enrutamiento para puede ser SPF y GRP para a nivel de estas IP privadas transmitir datos LAN to LAN puede ser entonces si se dan cuenta en el ejemplo yo creo es como crear una LAN extendida a nivel de internet digámoslo así yo podría enrutar entonces de esta LAN 192.168.2.1 tráfico datos hacia la 192.168.2.2 creando a nivel de internet mediante OCPDF yo podré ver esas dos redes como verificamos GRP entonces el comando 8 IP interfaz brief vemos la interfaz virtual creada la de túnel con esa IP y dentro de ella entonces podemos ver la dirección como la dirección local y la dirección fuente la dirección destino y aquí en ese PDF entonces puedo ver la dirección por donde por donde conozco este vecino que es la IP pública la conozco entonces por mi IP por mi IP local o privada a través de esa interfaz túnel si yo tengo una si yo a través de internet tengo conectividad de esta IP a esta IP entonces puedo crear un túnel y poder ver estas dos LAN agregándole pronto IPsec seguridad entonces podremos tener esa conectividad a nivel GRP ¿cómo podemos verificar primero verificar que esa interfaz túnel esté arriba con el showbipinterfieldbrief que estén bueno esa es la interfaz es arriba listo en el resumen acostumbramos a hacer un ejercicio del tema entonces ¿tienen alguna duda o continúo preguntas hasta aquí permítanme un momento yo abro aquí el laboratorio imprescindir ¿qué te de fin tres metros en la Me pregunta Miguel que si tengo router Cisco se recomienda HDLC como propietario o PPP Pues PPP es implementado, pues hoy en día no es implementado para transmitir tráfico ya que Ethernet ha dejado un lodo de enlaces seriales Entonces ya vemos que la implementación de PPP es muy poca y en algunos casos se utiliza más para controlar gestión de equipos remotos Donde yo trabajo por ejemplo mediante un enlace serial desde Nueva York, creo que es mediante un enlace, una línea arrendada Y utilizando PPP entonces gestionan el equipo remotamente y el tráfico si lo mandan a nivel de Ethernet Pues PPP sería digamos si yo tengo router Cisco PPP debido a que permite la autenticación y esa seguridad de nivel de autenticación Entonces se puede utilizar PPP cuando yo tengo dos routers Cisco Aunque como les decía ya Ethernet ha dejado a un lado los enlaces seriales Entonces solo se utilizan en algunos casos implementados hasta ahora Es para más gestión de equipos A nivel, si sería el terminal Entonces aquí la idea de este ejemplo es Es establecer una comunicación de este laptop o este PC a la web A este servidor web que está en internet Pero entonces para ello debe haber digamos una encapsulación entre estos routers Entonces la idea, el objetivo del laboratorio es encapsular el tráfico de R1 a R3 Entonces mediante PPP Y generando PPP esa autenticación Igual de R2 a R3 Crear la encapsulación PPP Mediante PPP Y ya R3 hacia el DCE, hacia el router que va hacia internet Mediante CHAP Y probar conectividad Entonces a nivel de, hacia ese servidor Ese es como el objetivo del ejercicio Entonces ingresamos acá a router 1 Entonces entramos al modo de configuración global Verifiquemos primero que interfaz serial está hacia la WAN Entonces se da la interfaz serial 0, 0 Que es la que está habilitada Ah bueno, acá nos dice Un gráfico Entonces ingresamos a la interfaz serial Y en ella entonces habilitamos PPP Que es el comando encapsulación PPP Lo mismo entonces hagámoslo con los demás routers El mismo procedimiento Entonces basta con, con entrar a la interfaz serial que va hacia la WAN Y habilitar el PPP con el, con el comando encapsulación PPP En este caso es 0, 1 En este caso es 0, 1 Y nos falta R3 Entonces aquí utiliza los dos seriales Entonces interfaz serial 0, 0, 0 Y nos falta en el comando encapsulación PPP Salimos y ingresamos a, no, interfaz serial 0, 0, 1 Que irá hacia R2 Y listo Y listo Ah bueno, nos faltaría Ah bueno, nos faltaría La serial 0, 1, 0 Primero verifiquemos La fase 0, 1, 0 que es la que tiene la IP publica hacia internet Con un showroom Vamos a ver que la serial 0, 0 Está editada con encapsulación PPP Les faltaría entonces esta interfaz serial Entonces escoger terminal Terminal Listo Hasta ahí ya hemos configurado entonces La encapsulación PPP Listo Ahora vamos a proceder a configurar la autenticación Que es el objetivo del laboratorio Entonces A cada router entonces Como les nombre inicialmente Entonces Cada router debe tener Dentro de su base de datos local Dentro de su base de datos local Las credenciales del router remoto Es decir que R1 va a tener las credenciales de R3 Para establecer esa autenticación PPP Entonces como configuramos Eso entonces Por config terminal Entonces Establecemos un Username Que va a ser R3 Que es este Este nombre que se ve acá Ese es el username de cada router Entonces con el comando Username Entonces damos el comando Secret Y vamos a colocar Class Luego de ello Ingresamos a la interfaz serial Que va hacia la WAN O sea Hacia R3 Y en ella entonces Con el comando PPP Damos PPP Encapsule Cap Si ven PAP Es que pasa Autentication Perdón Ahí habilitamos Entonces Ese modo de autenticación Y falta algo más Decirle que Mediante PPP Envíe entonces Ese username Mío Este router Le va a enviar A R3 Su username Que es R1 Aquí le decimos Es R1 Y le vamos a decir Un password Entonces hagamos lo mismo En R3 Entonces R3 Debe tener en su base De datos Escrito remoto Entonces username R1 Secret Ingresamos Ingresamos A la interfaz Cero Falta el serial Definimos Definimos El método De autenticación Que es PAP Y lo mismo Entonces es PPP Mediante PPP Entonces Va a enviar R3 Va a enviar Su username Entonces colocamos El R3 Y Vamos a colocar El password Ahí Entre estos routers Está operando IGRP Hasta ahí Entonces ya Configuramos La autenticación PAP Entonces Hacemos lo mismo Con R2 A R3 Y R3 A A internet Si me dan Un tiempo más Lo hacemos rápidamente Entonces Como vamos a De R3 A R2 Mediante PAP Entonces R3 Debe tener R2 Secret Y ingresamos A la interfaz Que en ese caso Sería La Sería El 0 0 1 De autenticación PAP Y entonces Mediante PPP PAP Enviamos Entonces El username Que es R3 Y el password Esto viene R3 Se envió Así está Si está En el R3 Envío A mi username S3 Entonces Aquí salimos De esto Y creamos Entonces El username R3 Secret Password Y Ingresamos A la interfaz 0 Sería El cual 0 0 1 Entonces Habilitamos PAP Y entonces Le decimos Que envíe PAP El R2 Password Listo Entonces Aquí Entonces Me falta Entonces Habilitar SHAP Que sería Hacia Internet Entonces Empezamos Acá Vamos a ver Si me deja Y listo Aquí ya estamos En internet Abramos Este router Que está Acá Aquí Este tiene Un username Que es Router Entonces La idea Es Cambiarlo Hostname Con el Hostname Como que llamole ISP Entonces Ahí Tengo Como hostname Y el nombre ISP En ese Router Entonces Habilitemos Siap De ISP Hacia R3 Entonces ISP Debe tener A R3 Entonces Con el Comando Username Y un password Que es Cisco Saga Tiene Esa Crencial De Username Desingresamos A la Interfaz Que es Aquí No sé Cuál Es Sería El 0 0 Interfaz 0 0 Entonces Ahí Figuramos PPP Authentication Entonces En vez de PPP Coschap Ah bueno Pues nos falta Aquí nos dice Algo Que debe ser Encapsulado PPP Antes de usar PPP Entonces Aquí Digamos Accusulation PPP Listo Eso por un lado Entonces acá Nos falta Un serial En R3 Entonces Hagamos el mismo Procedimiento Que hemos Hecho En todos Guardamos Los datos De los otros Equipos Ingresamos Serial Serial 0 Y le hacemos PPP Authentication Shop Es de esta manera Como Como se configura PPP Con autenticación O PPP O Shop Entonces Es Relativamente Sencillo La configuración De habilitar PPP 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 Confi Perdón Ip confi Y hagamos Prueba de conectividad Con un pin Podemos probar Esa conexión Hacia 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 ese servidor Se me perdió Acá la Hacia 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 No Ellos Hacia 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 Hue Huys Hacia Hacia ya tenemos respuesta hacia el hacia el web si me dan unos minutos más hablamos de grep es el mismo ejemplo que vimos en la diapositiva pero entonces ya aquí recuerden que concluyendo es que ppp trabaja a nivel de enlaces seriales y ya agre a nivel de protocolo ethernet la clase siguiente nos hablaremos de otras tecnologías de encapsulación un avance a nivel de ppp que ya es con datos ethernet no son seriales listo aquí ya sale en dogre entonces la idea es que ya está en torno a nivel de ppp aquí ya está en torno a nivel de ppp aquí ya está en torno a nivel de ppp La idea de este laboratorio es conectar la LAN DSA o de A a B, establecer esa conexión mediante GRE, pasando por internet, claro que aquí puede haber un enlace WAN, un enlace dedicado, puede ser a nivel con IP privadas o IP públicas, aquí lo hacemos mediante internet, pero puede ser aplicado en cualquiera de las dos tecnologías, entonces la idea es aquí encapsular no datos seriales, a nivel de serial, sino a nivel de internet, entonces yo puedo mediante cualquier protocolo, utilizando las direcciones que vemos acá, estas direcciones 10.10.1.1, 10.10.1.2, establecer esa conectividad, ese tráfico va a ir por un túnel, pero entre internet, esto es igual, esto es haciendo una analogía de una VPN, pero pues sin seguridad, sin encriptar de esos datos, sin la seguridad que se requiere, como vimos en la diapositiva entonces es configurar, crear una interfaz virtual, una interfaz túnel en los dos routers, entonces yo configuro una interfaz túnel con una ID de 0, ahí está creada, configuro una IP que sería, que está en este segmento acá, 10.10.1, entonces configuramos esa dirección IP, 10.10.1 y configuramos la máscara, es 30, es 252 entonces que comandos proceden a configurar acá, entonces ya luego de que yo cree esa interfaz túnel virtual entonces le asigno una interfaz física de origen, entonces con el comando túnel source declaro esa interfaz serial que va hacia internet y también declaro mi mi IP de destino en este caso en este caso sería esta IP que vemos acá esa sería mi IP de destino que es la interfaz que va hacia internet de DRB entonces voy a declarar la IP de destino en este caso voy a declarar la IP de destino en este caso voy a declarar la IP de destino que es la 209 la que vemos acá un poco más por acá, esa sería mi IP de destino que es el la interfaz que va hacia internet de DRB 165.122.2 luego de eso hay un comando que es túnel y le decimos a esa interfaz túnel con no shutdown que la habilitemos igual lo hacemos en rb entonces para ver el diagrama entonces vamos a configuración global y creamos una interfaz túnel 0 voy a agrandar esto acá aunque no aumenta mucho las letras espero que así se vea mejor entonces aquí ya configuramos la interfaz túnel ahora asignamos una IP de adres de la misma LAN del otro extremo de la misma red digámoslo así configuramos en el anterior la 10, 10, 1, 1 entonces acá la 10, 10, 10, 10, 2 y la máscara listo declaramos entonces un túnel de origen que sería serial 0 0 y un túnel destination que sería esa IP pública sería sería hacia internet si la es 64 entonces 103.211.2 TunnelMod grey IP y subimos la interfaz entonces aquí hace falta hacer algo entonces aquí hace falta hacer algo es en esencia como se configura en grey pero entonces aquí nos toca enrutar esta red que vemos acá hacia hacia esta interfaz 10, 10, 10, 1, 30 que es la interfaz virtual del túnel no sé si me hago entender vemos acá show IP interface brief entonces este túnel 0 tiene la 10, 10, 10, 1 entonces que vamos a hacer que todo el tráfico de la LAN vaya hacia ese hacia ese IP 10, 1, 1 entonces le decimos con 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 una ruta estática que le vamos a decir que toda la LAN es la 192.168 de destino de destino mascarado 255 255 toda la LAN que vaya hacia hacia R.A. vaya a través de esta IP 10, 10, 10, 2 que es la al túnel si me vengo a entender si me vengo a entender y lo mismo hacemos acá en R.B. entonces tenemos acá con una ruta estática IP route 92168 910 todo el tráfico que vaya hacia este destino desde R.B. todo el tráfico que vaya de esta LAN hacia este destino 9216810 que sería la LAN del otro lado entonces lo haga el forwarding hacia la 10 1, 10, 1 que sería el próximo salto a nivel del túnel si de que el tráfico aunque vaya por internet va a ir hacia va a ir por ese túnel entonces nosotros declaramos no enrutamos hacia internet sino mediante ese túnel y listo solo faltaría entonces hacer pruebas de pin de pin entre PCA y PSB se abrimos acá esto no se empieza bien entonces aquí hago un pin hacia 192 168 pin de PCA y no responde si le hacemos un tracer vemos si hacemos un tracer SIP vemos que ese paquete de PCA sale por la interfaz Giga00 entonces llega el router y el router como ve que en esa ruta estática entonces se me hizo el paquete sale de PCA con origen 121822 entonces el paquete sale por el llega a la interfaz llega a su gateway que es la interfaz Giga00 y el router ve una ruta estática que es la que declaramos acá que dice que todos los paquetes que vayan con este destino los envía el próximo salto que es 10.10.10.2 y es lo que hace el router el ve dentro de su tabla de rutamiento que esta esta ruta entonces el hace el forwarding hasta este salto luego rb ve ve que ese paquete tiene destino 10.10.2 entonces como esa red esta directamente conectada a la Giga00 entonces el hace el forwarding hacia PC2 pero entonces se crea ese túnel con unas interfaces digamos lógicas pero ese tráfico va a ir hacia internet y listo eso es lo que les queríamos mostrar acerca de como funciona y creen tienen algo por decir que aportar que contarnos en el video si lo vuelven a ver en el video no queda o queda mejor en las imágenes quedaran mejor ya que lo que compartimos es la ventana así es como más pequeña y no no podemos verlo claramente pero si vuelven a ver el video pronto si queda mejor bueno no se cuéntenme algo dejamos hasta acá por hoy bueno muchachos espero entonces que haya servido la clase de hoy y que continúen entonces con su con sus estudios entonces en Netacat y que esto entonces de alguna forma les aporte vale nos vemos entonces el próximo sábado si les parece bueno me alegra entonces bueno éxitos a todos y buen fin de semana